Y otra vez los 10 ceros del momento No me destino con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre daré María, María, María Elena 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 Morenita bonita Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero los chingos tienen tus ojos Ven a mi brazo, grita morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya dejaba darte mi amor Yo me destino con mi morena porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita donde dichosa siempre daré María, María, María Elena María, María Linda Morena María, María Elena María, María Linda Morena María, María, María Elena María, María Linda Morena Buenas tardes, amos y caballeros A gozar Como que estemos del momento Para todas quienes sacan, soy el chique Ay, ay Yo no sé qué por qué será Y al pasar fría tu casa Yo no sé qué por qué será Siento que en mi corazón Y encerraré tu amor Ay, ay Yo no sé qué por qué será Ya te dejé de brillar No encuentro más No encuentro más Ni de qué me de fin Solo tengo tu alivina Ni de amor No te cuido ni de ti Porque será Porque será Si no deseo Por tu vida Estarás conmigo Estarás conmigo Y poderte besar Porque será Porque será Porque será Que no te puedo Me aburrir Si no me aburrir Naceros Pero qué por qué será Y por qué será Que te quiero Tanto solucionar Yo no sé, no quisiera Que antes de brindar un día Tu encuentro, el que me guste Con tu amor, tu ánimo Tu encuentro, el que me guste Porque sigas, porque sigas Si yo deseo la oportunidad De estar contigo y poder de vencer Porque sigas, porque sigas No despego, me hablo de cara Si yo lo rompe, a mi casa ¡Cocina Lolita! ¡Y arriba San Antonio! ¡Diga señores! Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Es lo que yo quiero con tu cuerpo Es lo que más anhelo Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda Raquel Cuando voy a ver Tú me desvelo Cuando voy a verte Me morí por verte Y quisiera Verte para así adorarte Para así adorarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así adorarte Para así besarte Mi linda Raquel Un poquito, un poquito Un poquito Cuando yo te beso Por eso te quiero Con tu mente Y estoy en el cielo Porque tú has sido Lo que más anhelo Y ésta te a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Y ésta te a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Mi linda Raquel Que nunca me digas Que nunca me digas Que nunca me olvides Mi linda Raquel Cuando voy a verte Cuando voy a verte Para así besarte Para así besarte Mi linda Raquel Para así abrazarte Para así besarte Mi linda Raquel Cuando yo te he visto Marci Martín Quiero cuando tú Me gustamente estoy En el cielo Porque tú has sido Lo que más anhelo Y ésta te a quien quiero A ti yo te adoro Mi linda Raquel Amigo Martín Al fin ver Buenas tardes Buenas tardes Compa Mario Allá en las Estados Unidos Salud a los barrios Santos Hernández Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Vamos a gozar Y somos los fiesteros del momento Saludos allá a los Juanito García Vamos a gozar A ver que es el Toto de Nicolás, buenas tardes Bien de San Francisco Lando Amigos de Chivarito Rancho de Dica Bienvenidos a gozar Quiero que pisa tropical Los fiesteros del momento ¿Cómo se siente? Oiga cómo suena, oiga cómo suena Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero y esta es la cumbia del sol Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero y esta es la cumbia del sol Este es la cumbia cumbia del sol Y el horizonte se bajará Y todos juntos quieren bailar Este es la cumbia cumbia del sol Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero y esta es la cumbia del sol Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero y esta es la cumbia del sol Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero baila conmigo este sol Ae Timbalero baila conmigo este sol Pónganse a gozar, pónganse a gozar Bienvenidos A los agentes de la Policía Nacional Civil Bienvenidos, buenas tardes, saludos A este invadero, baila conmigo este son A este invadero, y esta es la cumbia del sol A este invadero, baila conmigo este son A este invadero, y esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia, cumbia del sol Y el horizonte se bajará Y todos juntos quieren bailar Esta es la cumbia, cumbia del sol A este invadero, baila conmigo este son A este invadero, y esta es la cumbia del sol A este invadero, baila conmigo este son A este invadero, y esta es la cumbia del sol A este invadero, baila conmigo este son Tocar la vida Tesa es la vía y estatal lные A este invadero, baila conmigo este son A la mujer, tal y la pierna Levit. Rotokale Tocale la mierda La mujer Tocale Tocale la pierna Los quitar Tocale Tocale la cuerda La mujer Tocale Tocale la mierda La que se rasen en mi corazón y también lleguen en cadera La mujer y mi cintura que muchas cosas no suelen La que se rasen en mi corazón y también lleguen en cadera La mujer y mi cintura que muchas cosas no suelen La guitarra, tócale, tócale a la cuerda La mujer, tócale, tócale a la cuerda La mujer, tócale, tócale a la cuerda Por andar retomando gallo, por andar retomando rock Por andar retomando gallo, por andar retomando rock La mujer, mi mujer me dejó y se agravia y reclama La mujer, mi mujer me dejó y se agravia y reclama Yo tomo vino, yo tomo arroz y me amanezco en el parrador Yo tomo vino, yo tomo arroz y me amanezco en el parrador La mujer, mi mujer me dejó y se agravia y reclama La mujer, mi mujer me dejó y se agravia y reclama La mujer, mi mujer me dejó y se agravia y reclama Yo tomo vino, yo tomo arroz y me amanezco en el parrador Yo tomo vino, yo tomo arroz y me amanezco en el parrador Con los especialistas ahí para Luis Velázquez ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mueve, mueve! ¡Monitores! ¡Que te sigo esperando en la esquina bonita! Y ya te fuiste y me dejaste Sin dejarme tu calor Y has dejado solo y triste Te aparcaste de ilusión Y ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo que darás recuerdos Solo que darás recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude No te pude Yo crees el cielo y la luz No te pude No te pude No te pude Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude No te pude No te pude Fuiste para siempre y sé que no volverás, solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor. Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener, te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer. Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener, yo aquí te estaré esperando, por si tú quieres volver. ¡Y para todos los amigos que se encuentran allá en la honor americana, Chafírez! ¡Vamos a gozar! 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 Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverá Ya nunca, nunca volverá ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! Ya nunca, nunca volverá Ya nunca, nunca volverá Es preferible Es preferible que busques otro Porque conmigo ya no se va a poder ¡Vamos a gozar! 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 Y mi corazón Y el ser y la pelea Es que yo que quiera Yo te rigo todo Yo te rigo y te rigo mi amor Que reír a mi rojo Pero la antigüita bonita La antigüita Seré tanto el sol Eres mi querida Tengo mucho amor en mi vida Pa' llorar Pero la antigüita bonita La antigüita Es una sensación Es una privilegio Se me da con la suerte de carna Yo te rigo y te rigo mi amor Pero la antigüita Profección de la era de oro Atención de la familia Y los que hacemos el momento Yo te rigo y te rigo todo Yo te rigo y te rigo mi amor Que reír a mi rojo Pero la antigüita bonita De la antigüita Que reír a tus besos Pero en mi carna Tengo mucho amor en mi vida Pero la antigüita bonita De la antigüita De la antigüita De la antigüita Vamos a la antigüita mi amor En esta vida hay muchas cosas, pero de día no se conocen Si ustedes gustan, yo les invito, a mi me gusta vivir en el noche En esta vida hay muchas cosas, pero de día no se conocen Si ustedes gustan, yo les invito, a mi me gusta vivir en el noche ¡Viva la noche! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz y igual Yo soy vampiro, soy muy alegre, yo soy así, yo soy así destino Yo soy pañero, soy tanquilero, yo soy nocturno y de noche vivo Yo les gustan, yo les invito, a mi me gusta vivir en el noche Y a mi me gusta vivir en el noche, a mi me encanta la vez de nada Y a mi me gusta vivir en el noche, yo soy un hijo de la madrugada En esta vida hay muchas cosas, pero de día no se conocen Si ustedes gustan, yo les invito, a mí me gusta vivir en el noche La buena vida se da de noche, todos se gustan, consigues todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz, vivo No soy vaquero, soy muy alegre, casi así es mi destino No soy vaquero, soy tequilero, yo soy nocturno y de noche y vivo Y a mí me gusta vivir en el noche, a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir en el noche, yo soy un hijo de la madrugada ¡Viva! En esta vida hay muchas cosas, pero de día no se conoce Si ustedes gustan, yo les invito, a mí me gusta vivir en el noche La buena vida se da de noche, no falta nada, consigues todo ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Soy de noche y vino Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada Y a mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la madrugada Buenas tardes, bienvenidos A usted Fuerte el aplauso a la patrón San Antonio Por favor que se oiga ese aplauso Buenos saludos cordiales Nos dice por acá el millón con los fiesteros Saludos para la Sociedad Angelina Nosotros en esta tarde nuestra presentación Sociedad el día lunes Muy buenas tardes allá ustedes A gozar Rigo sabor Venga Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Báilame cumbia 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 c Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Báilame con mi a zumbia, báilame con mi a zumbia, bózala Báilame con mi a zumbia, báilame con mi a zumbia, báilame con mi a zumbia, bózala Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Y es dejado de amarme que no puedes quedarte un momento más Y me duele de saber que te voy a perdir Porque yo sí te amo y por lo que ahora veo, nada puedo asistir Con eso te voy a hacer feliz Y es algo que me duele, es el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo Solo despertar Te llevas mi vida Amor, si te vas Ay, amor Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo y por lo que ahora veo, nada puedo asistir Y es algo que me duele, es el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas, te llevas la ilusión Y ahora si te vas, te llevas la ilusión Que solo contigo Loco de verdad Te llevas mi vida Amor, si te vas Tú te soportes de feliz Y ahora si te vas, te llevas la ilusión Y ahora si te vas, te llevas la ilusión Te llevas mi vida Tu amor, si te vas Bueno, damas y caballeros Nosotros vamos a nuestro... Y este es mi vida 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 Tengo una troca vieja Y dice la charola Pero cuando va al baile Las cosas son solas Como un novio con herida Y un chita de trajones Y sube una gorrota Y un del ron Y rum, y rum, y rum, rum No te rejame mi roquita Muy mojusca la verota La chicha Y rum, rum, rum No te rejame mi roquita Y vamos a salir Te vas a salir Te vas a salir Te vas a salir Te vas a salir Y rum, y rum, y rum, rum, rum No se rajen mi troquita Por eso justo la vieron la tarquita Y rum, rum, rum No se rajen mi troquita Y rum, rum, rum No se rajen mi troquita Por eso justo la vieron la tarquita Y rum, rum, rum No se rajen mi troquita Y rum, rum, rum No se rajen mi troquita Y rum, rum, rum Rizzo, rizzo Rizzo Y el enorme corresponds a la de oro Y el enorme número de importantes Y rum, y rum, y rum, 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 rum No se raja mi troquita No rumbo justo a la ver una laguicha Y rum, 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 no se raja mi troquita Y no se ha ido pasando la garicha Y rum, 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 no se raja mi troquita No rumbo justo a la ver una laguicha Y rum, 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 no se raja mi troquita Y no se raja mi troquita Y no se raja mi troquita Buenas tardes Juan Antonio Fija Y rum, y rum, y rum, 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 no se raja mi troquita Y rum, y rum, y rum, 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 no se raja mi troquita Y rum, y rum, y rum, 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 no se raja mi troquita Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco de cerveza poniendo coserón y un cojín en la cabeza Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco de cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Un rechazo con el corazón malo, caminando su alón, mira en contra ella Mujer tan bella, yo solo una botella, que se cree enredar fácil caer en las caras de ella Mujer tan bella, yo solo una botella, que se cree enredar fácil caer en las caras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que pusiste esta beberito, no van por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, yo no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, yo no creo en el amor, ahora por ti soy peor Mujer tan bella, yo solo una botella, que se cree enredar fácil caer en las caras de ella Ayer me dijeron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loca en cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza Un rechazo con el corazón malo, caminando su alón, mira en contra ella Mujer tan bella, yo solo una botella, que se cree enredar fácil caer en las caras de ella Mujer tan bella, yo solo una botella, que se cree enredar fácil caer en las caras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que pusiste a beber y yo no van por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, yo no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia en la calle sin pecho, pensando que te fuiste mujer, que te enseñó que no Mujer tan bella, yo solo una botella, que se cree enredar fácil caer en las caras de ella Mujer tan bella, yo solo una botella, que se cree enredar fácil caer en las caras de ella Mujer tan bella, yo solo una botella, que se cree enredar fácil caer en las caras de ella Mujer tan bella, yo solo una botella, que se cree enredar fácil caer en las caras de ella Saludos para Cruzito Silla y la banda de los Viciados, dice por acá, muy bien, saludos Saludos cordiales ahí para Checha González, para Magda Álvarez, Chiquila, Doctor, para Pony Chanal Albion con la máquina de los éxitos, saludos a los amigos que se encuentran ahí en las tierras americanas Y a gozar Y eso, y eso, tropical Y eso, tropical Y eso, en ese momento La noche te esperé bajo el chiviroso hora Mil horas Como terror No te vienes, no te vienes, no te vienes, no te vienes, no te vienes Y estás mojado, ya no te quiero Hace frío, es un limbo de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa vibra Yo me pregunto, para que sirven las guerras Pero también se me abandó, mi voz está sabría Por la nieve y arredador, mi voz está sabrán Ya no sé qué hacer La otra noche se enferma con la chivinosora Y lo harás, como perro Con el día de mi vida se me leguise y loco Y estás mojado, ya no te quiero ¡Ay, ay, ay! Y mira nomás como la goza ¡Con sabor! Arriba la campaña chica señores Y arriba los pienceros ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Pienceros de corazón, hasta ahí en las tierras americanas Buenas tardes, ahí para todos ustedes ¡Gózalo! ¡Fuera, fuera, fuera! Vamos a complacer a ella, mis amigos allá en los Estados Unidos Es la S4 Es la melodía Que no pase muy bien Amigos de la sociedad ¡Aplazala, bonito! ¡Y puro mesverro! ¡Santo Cervantes se va a ocurrir! Y vamos a complacer también ahí con sus melodías ¡Aplazala, bonito! 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 Ay, ay, ay! Oye, no nos vemos ¡Aplazala, bonito! ¡Majestado! ¡Aplazala, bien! ¡Tanto Cervantes! Un poco fiestero Con corazón Dice para ganar que usted Cualquier mi amor me abandonó Ya le vamos a nombrarse Amigos santos Mario también allá en los Estados Unidos Nos solicita el 50 mil Y bueno con todo gusto vamos Con estilo de los fiesteros Un momento Buenas tardes mis amigos Un saludo para mi gran amigo El famoso Fantasma Ya te vas de mi cariño Te enfadaron mis pobreza Fue apuntado el destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Mentirosas Me enredé en tus valesidades No di ti tantos mentiras Mi amor Yo siempre creí Sin verdades Que te lleve la tristeza Pues claro Que te falta el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea paciente Ya no quiero que regreses Ya no quiero que regreses Y échale Y échale ¿Y enro mamá? Y enro mamá ¡Gracias por ver! 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 ¡Galastro, eh! ¡Galastro, eh! ¡Galastro, eh! ¡Galastro, eh!